Volodymyr Zelensky abrió la bolsa de Nueva York este martes de forma virtual desde su despacho en Kiev. El presidente ucraniano lanzaba así una campaña para pedir a los financieros de Wall Street que inviertan en Ucrania. Ya hemos empezado a renovar todo lo que fue destruido por el terror ruso. Estamos reconstruyendo nuestra economía. Les estamos dando a ustedes y a sus empresas la oportunidad de trabajar con nosotros en beneficio de todos. Ucrania es la historia de una futura victoria y una oportunidad para que ustedes inviertan ahora en proyectos por valor de cientos de miles de millones de dólares para compartir la victoria con nosotros. Hoy ponemos en marcha una campaña de promoción a gran escala para atraer inversiones, Advantage Ucrania. Le diremos al mundo por qué Ucrania es un lugar para buenas inversiones y oportunidades financieras. Un discurso aplaudido en el corazón financiero de Estados Unidos.